La calle Luperón con Libertad La calle Luperón con Libertad La calle Luperón con Libertad y de manera responsable, ya procedan, hayan procedido a retirar la ocupación de las aceras y además a retirar cualquier tipo de líquido o instrumento o objeto que tienda a contaminar o a poder en riesgo la salud de las personas. Los que se opongan magistradas, ¿qué conllevaría esto? Bueno, eso ya el departamento correspondiente lo someterá tanto a la Procuraduría Fiscal como a la Procuraduría de Medio Ambiente para hacer el trámite judicial correspondiente. La Procuraduría Fiscal Esta comprometido, es publicamente, a ver, a la Procuraduría de Medio Ambiente Un cuento, a ver En el paquecito, el paquecito ya hay arriba en la Catilla Pero ahí parece que le dan fallo ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya a la gente a la calle que va a ir a la isla y va a ir! ¡Vale! 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 ¡Pegarlo a la estructura azul! ¡Oiga! ¡Pero si usted está imponiendo una ley! ¿Dónde está la ley? ¡Oiga! ¡Mínimo un metro! ¡Mínimo! ¡Oiga! 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 ¡Pero yo estoy alegando mi ley! ¡Pero mire! ¡Aléguela en otro momento! ¡Aja! ¡Pero cuánto yo tengo que dejarle? ¡Mueve esto! ¡Pero cuánto lo mandamos a montar en un camión! ¡O a lo mío! ¡Si! ¡A lo suyo! ¡Pero cuánto yo tengo que dejarle? ¡Pero cuantos yo tengo que dejarle! ¡Pero cuantos yo tengo que dejarle? ¡Pero 28! ¡Pero cí 편! ¡Contécteme! ¡Cuántos yo tengo que dejarle? ¡Oiga eso en el camión que está ocupando la vía pública! ¡La vía pública! ¡Pero cuantos yo tengo que dejarle! ¡Tienes ambasios! ¡Pero cuantos yo tengo que dejarle! ¡Señor! ¡¿ richestas mi Reason? ¡Cuántos yo tengo que dejarle! ¡Por Antony y Papi!!!! que me diga a mi, yo lo que quiero que me diga a mi, cual es donde lejas, en la acera porque ahí dice, toma, entra a donde, que ley lo dice, cual ley, cual ley lo dice y cual ley te dice que entras adentro, te vendo o afuera eso yo te he dejado mi puerto, y eso lo trae el mio yo lo estoy dejando, más de lo que tengo, eso es mio tuve que tuya es local, pero no esto pero que yo lo estoy dejando en el espacio, pues tu mameso ahí pero tu observa que tu mameso ustedes no están alegando la ley la ley ustedes tienen que alegarla primero a un saludo, más de un metro le deje más de un metro le deje está afuera, está ahí, está bien ustedes están alegando mi ley ustedes tienen que poner la ley hay que vaya vamos ya entre el apuntamiento fue el apuntamiento fue el apuntamiento fue el apuntamiento fue Controle, señor. ¡Vale, viva, dale la clave! ¡Que viene de la clave! ¡Que viene de la clave, ¿no? ¡Que viene de la clave! ¡Papo, venga! ¡No, es verdad! ¡No, es verdad! ¡Pemiso! 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 ¡Que algo me lo toman la puerta, amigo! ¡Que algo me lo toman la puerta, amigo! ¡Que se me muestran las todas! ¿Está de acuerdo, porque tú sabes que soy una gente lo que hace? ¡No, sí, señor! ¡No, no! ¡No, no, sí, señor! ¡No, sí, señor! Entonces... Morelin... Que vengan para que les coticen esto, que les traigo o no, porque les traigo en la disposición, pero lo de las arrollables es la que se da. Pero las arrollables, pero la forma, la forma. ¿Tú sabes que si viene y le dicen Juan? Claro. Él en realidad lo va a entender, porque todos estamos de acuerdo con que el trabajo sea el. No, no, no. Y no queremos entorpecer tu labor ahora, no es la forma, ni la medida. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Mira, la hueva le tiró también a la policía. Tranquilo. Eso es nosotros lo que queremos. Eso es lo que queremos. Para hacer la cosa correcta hay que modificar al pueblo. Oye, mi amor, tú tienes un mes, si también no discutamos eso. No, no, espérese. Por escrito, aquí no estamos a la cabeza. Por escrito. Por escrito, aquí no estamos a la cabeza. Amor, si tú ocupas esa área, ahí me va a enfrentar. Si ocupa esa área ilegal, no tenemos que ponerte por escrito. Tenemos que avisar. Claro, bajo la ley, somos ciudadanos. Amor, tenemos por donde quiera notificaciones. No bajamos los locos. ¿Dónde estás? No bajamos, usted sabe que es así. Yo no veo su programa. Mire, bueno, no, todos los programas. Óscase. Una publicidad 24 horas, amores. Amores, no discutamos eso. No discutamos eso, amores. Yo acabo de resolverlo. Yo mira, mira. Yo voy a hablar con un internacional. No era señor, no era señor, no era un internacional. Porque yo no vivo a mí. Y me da pena que mi papá lo apoyó a usted tanto. Y va a ser el primer afectado de su alcaldía. Yo espero que sea arreglado hoy. Lo que dentro, lo que se afectó, que no ocupó espacio público, como todos nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Acá hay un compromiso con el ayuntamiento y no afecta a ningún ciudadano. Ahora bien, esto había que hacerlo antes de nosotros llegar. Esto había que hacerlo antes de nosotros llegar. Nosotros somos relajos. El pueblo nos eligió a nosotros para con determinación hacer las cosas. Claro, no aceptamos esa indelicadeza de los muchachos. O de quienes estuvieron, sea policía, sea tránsito, sea quien sea. Nosotros vamos a resolver. Ese ayuntamiento. Pero ahora bien, tienen que entender que hay una disposición en el país del gobierno central y municipal con una nueva ley de tránsito que no acepta letrero hacia afuera. Tenemos que entender eso. Porque si no lo entendemos, vamos a tener una ciudad, una tercera capital arrabalizada y escombros en las aceras. De manera que nosotros lo que queremos es eso. Lamentable el hecho. Y estamos aquí porque somos responsables. Y cuente con nosotros. Cuente con nosotros. Que nosotros estamos aquí no para afectar intereses, sino para de manera colectiva, no individual, no particular, ayudarnos. ¡Ale!